Analizando la adversidad El mundo en el que vivimos se caracteriza por la adversidad. En todas partes hay desastres, tragedias, trauma, miseria, sufrimiento y pérdida. Pero, ¿qué sucede cuando la adversidad nos toca de manera personal? ¿De qué forma desea el Señor que reaccionemos ante las pruebas? ¿Y qué es lo que trata de enseñarnos? En 2 Corintios 11, 23, 28 el apóstol Pablo describe las diversas adversidades que enfrentó por su servicio a Cristo. Como por ejemplo, prisiones, latigazos, naufragios, hambre, sed y muchos otros peligros. ¿Por qué creen que el Señor lo permitió? Si este hombre fue el instrumento que Dios usó para proclamar el Evangelio en el Imperio Romano, ¿por qué permitió que sufriera de esa manera y muriera por su fe? No toda la adversidad es mala. Desde la perspectiva humana, los sufrimientos de Pablo parecieran ser injustos, pero Dios usó esas dificultades para cumplir su voluntad. Fue durante su encarcelamiento en Roma que Pablo escribió Efesios, Filipenses y Colosenses. Y su carta a los Filipenses está llena de gozo, pues comprendió que es por medio de la adversidad que Dios cumple su propósito en nosotros. Las características de la adversidad. La adversidad es universal. La encontramos en todas partes, y puede afectar cualquier aspecto de nuestra vida. La adversidad es imparcial. Como vivimos en un mundo caído, todas las personas, incluso los cristianos, experimentamos problemas. La adversidad es dolorosa. Puede ser un dolor físico o emocional, pero de igual manera produce mucho sufrimiento. En el adversidad puede ser repentina. Puede que llevemos una vida normal, pero un accidente o una mala noticia del doctor puede sorprendernos y devastarnos. La adversidad puede ser prolongada. En ocasiones el dolor físico o emocional continúa por varios años. La adversidad puede ser intensa. Puede que nos sintamos tan mal, que incluso aquellos que tratan de ayudarnos sienten nuestro dolor. La adversidad está fuera de nuestro control. Puede que nos sintamos solos y no sepamos por qué Dios ha permitido que esto nos ocurra. Cuando nos sentimos confundidos por la adversidad, casi siempre nos hacemos estas dos preguntas. ¿Por qué? Aún Jesús se hizo esa pregunta al estar en la cruz. En ese momento dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 El Señor siente compasión por nuestro dolor y comprende nuestra confusión. Pero también sabe lo que es mejor, y lo que desea alcanzar por medio de las adversidades, pues conoce nuestro futuro. En ocasiones nos revela su propósito, pero hay algunos asuntos que no comprenderemos hasta llegar al cielo. Sin embargo, mientras tanto, podemos confiar en él, pues sabemos que siempre nos dará lo mejor. ¿Quién? Casi siempre deseamos saber quién es el causante de nuestro sufrimiento. Y existen tres posibilidades. Nosotros. Dios ha establecido al principio que nos enseña que cegaremos aquello que hemos sembrado. Si pecamos contra el Señor, la adversidad puede ser consecuencia de nuestras acciones. Las decisiones que tomamos en el pasado son las que nos han guiado a donde hoy estamos. Satanás. Ciertamente detesta al pueblo de Dios. En el libro de Job se dice que puede ser él quien cause nuestro sufrimiento. Dios. El Señor es soberano y controla toda adversidad. Es por eso que debemos recordar lo mucho que nos ama. Si permite que enfrentemos al tipo de sufrimiento, es porque tiene un propósito específico para ello. Cuando el apóstol Pablo comprendió que el aguijón en su carne había sido para su bien, pudo expresar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nos recuerda a cuánto nos ama, nos muestra el propósito que tiene con las pruebas y nos anima a permanecer firmes ante los sufrimientos. El Señor desea ayudarnos en medio de las aflicciones, pero debemos acudir a su palabra para recibir su guía, consuelo y sostén. Dios les bendiga.